¡Somos el espíritu que deja el cuerpo para volar con el pájaro que cruza el aire! ¡Somos el olor que emana el cuerpo como la manzanilla hace el amor a la mañana! ¡Somos estrellas danzando en una aglomerada configuración universal y la música de nuestros pasos construye la realidad que soñamos! ¡Somos el nuestro equipo! ¡Somos el centro laisser a la la rueda de laosi y a la gente que pesca aquí! ¡Somos el suelo y al CLP! Gracias.